Buenas tardes a todos Buenas tardes a todos estamos aquí otra vez hoy tenemos una persona muy especial para mi una persona a la cual admiro mucho una persona que es un referente en la docencia una persona que lo único que se me ocurre es invitarla para empezar a dialogar con ella para empezar a hablar con ella vamos a buscar a Jofra Porta acabo de invitar y en un momento estará con nosotros gracias a todo el mundo que os está añadiendo la verdad es que Jofra ha creado muchas expectaciones es un referente estamos esperando a Jofra Jofra te acabo de enviar la invitación te acabo de enviar la invitación hoy bueno hoy nos han comunicado que estamos hasta el día 26 confinados nos alargan 10 días más con lo cual Jofra por favor acepta la invitación te acabo de enviar a Global Tennis Team Global Tennis Team no puede unirse vamos a ver vamos a ver que problema tenemos Global Tennis Team puede ser que las redes estén un poquito cargadas ahí va otra vez ahí va otra vez Jofra la invitación ahí va otra vez la invitación aquí estamos Jofra ahora sí ha costado estás asustado yo digo a ver si no entra ¿cómo estás? bastante bien bastante bien aquí bueno como todos vosotros confinaos haciendo nuestras cositas y pasando el tiempo pasa más rápido lo que parece en realidad muy bien pasa más rápido sí oye pues muchas gracias tío por aceptar por aceptar unirnos un poquito con nosotros me gusta hablar muchísimo y si me escuchan ya es la hostia que perfecto hoy no tenemos hora no tenemos hora no tenemos nada que hacer no tenemos que ir a la pista hasta el 26 Jofra mucha gente te conoce pero no en primera de primera persona te han visto muchos en congresos pero seguro que hay mucha gente que nos ha visto y cuéntanos un poquito Global para empezar tampoco sé es que no sé por dónde empezar contigo perdón que te lo diga porque hay un abanico tan amplio que no sé qué preguntarte no sé de qué nos puedes hablar pues podemos empezar hablarnos de Global un poco qué es Global y qué haces ahí en la academia Global intenta ser o pretendemos ser un lugar de educación o sea en realidad el tenis es un medio para educar yendo a full o sea no es que renunciemos a nada pero el primero o sea el tenis lo utilizamos como un medio y a partir de aquí hasta dónde llegamos pero un concepto un poco por ejemplo vamos a un colegio externo pero el más duro o sea jugamos un poco a lo que es la contraacademia somos muy pocos muy pequeñitos y muy personalizado muchos entrenadores pocos niños poco dinero o sea que al final pero mucha calidad pero mucha calidad ¿no? lo intentamos evidentemente si te digo que no pecaría no de falsas modicias sino de estupidez pero sí que intentamos cubrir los pequeños detalles hay una frase que digo mucho que es de Einstein que nosotros lo tenemos prácticamente sellado en cada actuación que tenemos que es yo no enseño a mis alumnos solo creo las condiciones donde ellos aprenden y creo que es lo que intentamos hacer nosotros crear situaciones ponerlos en marrones donde ellos deben reaccionar para poder ser mejores cada día claro eso es una yo hablando contigo de otras conversaciones que hemos tenido eso es un punto de partida muy importante en tu filosofía ¿no? crear un problema más que dar una solución en toda tu filosofía podría ser digamos un paraguas donde pude te pongo un ejemplo en cosas muy sencillas que a veces hacemos sin darnos cuenta o sea tú tienes un niño pequeño al lado le das un caramelo él empieza a pelar se atrapa y empieza a luchar con el papel y la primera reacción es pelárselo cuando el tío está creando unas condiciones de lectura de inteligencia coordinativa para intentar pelar algo espera que aquí ya no pueda o espérate un buen rato para ver si lo consigue le estás privando la posibilidad de aprender entonces cada vez que damos la solución a alguien que puede conseguirla por sí mismo le estamos haciendo un feo le estamos haciendo un hijo de madera y yo creo yo creo que eso esa filosofía se ha perdido un poco hoy en la docencia damos muchos muchos inputs al chaval extremo muchos inputs no dejamos que él se desarrolla eso puede ser o no yo es por lo que veo yo como entreno entreno un poco bajo esa filosofía yo lo llamo desde el objetivo busca la solución si hay que tirar largo pues búscate un poco también esa forma de tirar largo no es constantemente dando inputs al chaval ¿no? ¿se ha perdido un poco puede ser Yofra? no en el tenis no en la vida en general o sea los colegios por necesidad porque tenemos una sobre protección enfermiza de que el maestro no se atreve a castigar casi los médicos dan recetas por miedo a las denuncias o sea hemos llegado a un grado que nos bueno y esto que nos hace más estúpidos entonces realmente una sociedad donde casi todo el mundo tiene las manos atadas donde viene el niño que viene con las manos libres donde tú puedes apretarlo es en el deporte y en el tenis en particular o sea en realidad somos despertadores cognitivos somos realmente gente que plantea problemas que obliga a tomar decisiones hacer las no pero decisiones que posiblemente es la primera vez que toman decisiones por su cuenta durante todo el día claro pero al final aprendemos error ensayo error acierto ensayo error acierto hasta que aciertas y lo interiorizas ¿no? Sí hay concepto este de que errar es bueno yo te diría que errar es muy bueno siempre y cuando intentes no errar o sea cuando el error un poco tiene importancia acabas volviendo un pusilámine o sea como siempre en el equilibrio está la solución o sea errar es bueno siempre y tanto cuando tú intentes no errar que no te dé igual el error que lo valores bien o sea que es el proveche que se merece claro y dentro de todo ese contexto si un tío va para adelante y es campeón pues adelante pero no es el no vendéis no es el objetivo número uno vamos a crear campeones vamos a crear campeones es formación a través del tenis equilibrio personal y desarrollo a ver dónde llegas chaval ¿no? Pero fíjate Gonzalo ¿cuántas veces sacamos un campeón? si tenemos mucha suerte ¿a qué porcentaje? es casi ridículo mejor no hablar entonces la idea de yo te hago campeones o sea estamos engañando porque es que el porcentaje es muy grande muy pequeño es que incluso chavales que creo que tienen opciones para jugar yo siempre les comento es como una partida de cartas y tú puedes ir con buenas cartas o con malas cartas a veces con malas cartas se llega pero muchas veces con buenas cartas no se llega pues vamos estar con jugar la partida o no jugar la partida y a partir de aquí vamos creando ¿no? y vamos a ver dónde llegaremos por esto se lo digo a los que no veo demasiado buenos como a los que veo muy buenos porque es que al final cuando nosotros tratamos como especial a un niño estamos haciéndolo no especial ¿me explico? o sea para que alguien realmente luche tenga tiene que sentirse que es alguien normal al colegio al colegio que donde van al principio van todos con chándal y con las raquetitas que les molaba pues lo prohibí lo prohibí porque van no de guays pero sí que se sentían un poco fuera de lo que eran los demás por jugar a tenis se sentían un poquito especial ya os les comenté digo hay gente que toca el piano y no viene con el piano acuesta o sea o gente que montará caballo en huevo y no viene con polainas entonces aquí se trata de que nosotros hemos cogido una actividad como cualquier otro cojo otra actividad es nuestra pasión hemos escogido nuestra pasión a partir de aquí le dedicamos todo lo que debamos dedicar pero no somos especiales en absoluto hostia pero hostia eso es fantástico pero es difícil meter esa filosofía hoy en día por ahí es difícil cuando eres tan viejo como yo ya te llegará algún día cuando eres tan viejo como yo ya te has quedado como una especie de fama currículum llámale como quieras y nuevamente la gente que viene aquí no se lleva grandes sorpresas también es cierto y a veces pasa que sí que viene alguien que le va muy bien que esta filosofía para con los demás pero no para con su hijo que esto sí que nos hemos encontrado pero aquí ya desde primer día se ve o sea los niños aquí se lavan la ropa cada uno o sea hay unos lavadores abajo y es un problemón la limpieza de la habitación depende de ellos mismos o sea tiene una serie de responsabilidades que están no son negociables hemos tenido casos extraordinarios durante todo esto padres que descondidas querían sobornar a la mujer de la limpieza para que le hiciera la colada cosas de estas o sea hemos visto cosas extravagantes pero la verdad es que ahora tenemos un grupito de chavales con unos padres que han entendido perfectamente lo que vimos y en una gran mayoría trabajamos muy a gusto muy bien hostia tú Jofra tú te has convertido no sé si a propósito queriéndolo o no queriendo en un referente de la docencia ¿cómo te conviertes en un referente? ¿cómo empiezas? ¿cómo llegas? ¿comunicas muy bien? ¿eres una persona muy alfable? ¿te encanta hablar de tenis? ¿lo transmites? ¿cómo se llega a ser una persona referente? al menos para mí para mí lo eres para mí lo eres no sé si para los demás te agradezco muchísimo pero yo no creo que lo sea yo tengo tengo alguna cualidad también te lo digo yo tengo una cualidad desde que conecto muy bien con la gente que le gusta esto por ejemplo tú y yo o sea yo tengo un montón de gente que me pasa información ¿por qué? porque yo paso información todo lo tú me has visto hablar en alguna charla y es que no me guardo nada porque es que encuentro que es absurdo cuando no te guardas nada la gente no se guarda nada y entonces se crea una auténtica agora de conocimiento donde crecemos todos o sea que es un poco absurdo guardarte tus secretitos ¿no? y esto es lo único esto y hacer equipos muy buenos yo la verdad es que casi siempre tengo unos equipos fan un equipo o yo soy parte del equipo no que sean míos o sea yo formo parte de unos equipos que son magníficos y esto nos lleva a conseguir cosas muy chulas aparte suelo caer simpático ¿sabes por qué? porque soy bien cuando eres bien nadie te ve como alguien potencial un enemigo potencial si no me ven con cariño posiblemente si tuviese 20 años menos la gente estaría un poco más reacia pero he encontrado un punto de equilibrio que la gente me deja entrar fácil a su casa y esto es verdad cuando nos vimos la última vez ahí que nos tomamos un café de 5 horas me sacaste todo el ordenador me dices toda la información sin ningún tipo de miedo sin ningún tipo de a ver este tío si me copia o nada al contrario muy libre hay gente que vende cosas que bueno al final lo que yo te explico tampoco es para tirar cohetes pero hay gente que lo vende o sea del juego de pies que nosotros creamos que se llama el TAC-TAC hay un tipo que los vende y me dicen ¿por qué no denuncie? porque me da igual es que me da igual porque además el TAC-TAC que están vendiendo ya no tiene que ver con el que el conocimiento es algo que está vivo entonces los vende ir creciendo y el juego de pies que hacíamos hace 10 años se ha modificado bastante y la manera de abrir la raqueta la hemos modificado todos entonces el que se queda enclaustrado que son las cosas que debemos hacer los entramblores de no enclaustrarnos y ser abiertos a cualquier conocimiento nuevo o sea no tengo ningún problema de verdad que no y ahí yo que sé a veces de buen rollo me mandan yo que sé de la Federación no diré nombres pero de Sudamérica una federación y me mandan mira están dando tu manera de planificar y me mandan la foto y es que no han cambiado ni el nombre o sea está el logo está todo o sea que es de agradecer al menos no pero es que va bien esto no te produce ningún tipo de malestar ni nada al contrario al revés me mola mucho porque esto se mueva se crea una corriente se crea una corriente y también es bueno para mí o sea no nos engañemos una cosa es gente que hable lo que digo yo y lo ponga a parir sin sentido si tiene sentido encantado pero que la gente lo utilice y que lo mueva perfecto ojalá sigamos en contacto porque evidentemente la planificación que hacíamos también hace 10 años con la que tenemos que ahora ha evolucionado hemos creado muchas cosas para adelante y para atrás no siempre vamos para adelante a veces hay que recuperar los principios a veces reculas tú reculas tú reculas mucho tú en información te vas para atrás tú siempre siempre estás probando cosas nuevas en esta búsqueda de información pruebas lo mismo que en tus alumnos tú también pruebo no me gusta no me funciona vuelvo atrás pruebo me gusta lo incorporo muchas veces y además te habrá pasado a ti también que a veces tienes una información bonita muy atractiva melosa sexy y la utilizas de una manera compulsiva y al final te das cuenta de lo mejor que no es o no es tanto normalmente no es tanto y tienes que recuperar el equilibrio pero en primer momento vas a saco con ello y entonces hay que ponerlo colocarlo etc y al final la capacidad de ir para atrás la capacidad de desaprender o sea yo siempre digo si estás muy seguro de algo estudia hasta que no lo estés porque estar muy seguro de algo es un marrón porque te fija y fijarse es algo horrible yo personalmente he cambiado mucho yo 10 años atrás estaba muy seguro de mi cosa y de 10 años para acá pues recopila recopila me gusta lo pones en tu sistema me gusta lo añado no lo añado la verdad es que era así juegas juegas con la con la información que tienes con la con todo vas jugando jugando literalmente con una responsabilidad pues que el juego también es responsable no tiene por qué ser responsable vas jugando y vas creando y de repente por aquí vas tirando y no te va bien y lo que te va bien para uno no hay para otro que también este el pensamiento universal de todo el mundo la misma técnica o la misma cada uno es diferente tendremos que aunque trabajemos en grupo hay que particularizar la manera de hablar pequeños detalles y no nos da vergüenza que a mí no me da ninguna y te lo digo en serio porque a veces al muchachar se queda mirando con ojos de plato al principio probamos yo que sé una abertura de revés un poco distinta a la habitual porque creo que sacaremos algo y al cabo de dos semanas digo oye me he equivocado tira para atrás y te queda mirando como si dices que te has equivocado si me he equivocado que tío más malo este cada vez me dice que te voy a llevar cuando consigues esa implicación con el jugador esta empatía con el jugador que no se siente no crea dudas es fantástico porque esto te permite ir más lejos arriesgar muchísimo más no tienes miedo sí esa empatía lo hablaba el otro día con otro entrenador con cuántos jugadores tú has llegado a lograr un máximo nivel de empatía un máximo nivel de compenetración un máximo nivel de que él te entienda no con mucho no te creas el tipo de filosofía de trabajo que hacemos nosotros yo soy muy cabrón en el buen sentido de la palabra pero yo soy exageradamente duro ahora que estamos aquí intentas que por ejemplo como estamos cerrados creo que están oyendo desde abajo o sea que estoy explicando mi secreto estábamos en una situación muy dulce porque están portando espectacularmente bien trabajando espectacularmente bien lo que podemos hacer lo que son sombras están muy bien pero se había creado un poco una zona de confort con hacerlo bien basta y el otro día como en unas preguntas que hice no respondieron como yo pensaba exageré mucho mi cabreo mi enfado para crear una reacción esto podía ir en contra de la empatía pues no es que no es verdad si tú eres natural un niño no quiere que seas bueno o malo quiere que estés implicado en las cosas que él quiere hacer y esto implica que a veces es buen día a veces es más malo y hay que jugar y te soy sincero creo tener muy bueno desde hace al principio no tanto también te lo diré desde hace muchos años tengo creo tener muy buena empatía con muchísimos jugadores te diría que con muchísimos muchísimos más de lo que suele ser habitual tú has tú con tú ya no eres no somos jóvenes no tenemos 30 años obviamente no somos viejos tampoco yo tuviera cuando estudié a los grupos de riesgo yo hago postre tú supongo que como entrenador también habrás evolucionado muchísimo en los últimos 30 años o sea tú el Jofra hace 30 años no es el Jofra de ahora en absoluto si tú sabes un poco mi historia y yo no soy tenista ni vengo del mundo del tenis yo para mí el tenis era una mierda yo te lo digo de corazón o sea yo para el tenis era un deporte de niños pijos que lo eran poco en cuando yo empecé vale yo empecé jugando básquet en un club de tenis y porque era serio y se me daba más o menos bien me pidieron hacer de sparring y a partir de ahí empecé con los pequeños empecé y pensé que era una buena manera y ahora adoro imagínate si he cambiado encontrar que era un deporte de pijos que no daba nada comparado con el básquet y ahora encuentro que es seguramente no te digo el mejor deporte para educar pero uno de los mejores seguros y uno de los mejores pongo cinco porque es que fíjate déjame defenderlo este argumento primero es un deporte que se trabaja en grupo espectacular pero se compite en individual espectacular es un deporte donde no puedes jugar especular con el tiempo me explico esto no se acaba lo terminas tú y esto a nivel mental es una paranoia fantástica pero fantástica o sea creatividad o sea tiene y luego lo que hablabas de la empatía de jugador entrenador bueno yo he visto no diré nombres pero he visto discusiones de entrenadores con jugadores de auténtico matrimonio de que dejas la tapa o que no tiras la cadena ¿me explico? esto muestra la cantidad la complicidad que se crea entrenador-jugador y esto no tiene precio y esto no tiene precio hay muy pocos deportes yo te diría que los de contacto etcétera sin desmerecer a los otros deportes creo que el tema es algo algo espectacular ¿tú crees que se consigue mejor esa formación en un deporte individual que se entrena en grupo que en un en un equipo en un deporte de grupo? yo yo he jugado mucho en grupo yo he jugado a básquet yo he jugado a rugby y tiene otras cosas pero a nivel educacional que es lo que a mí me gusta bien llevado porque es que la capacidad de intervención es muy grande esta capacidad de crear problemas es muy fácil porque eres tú y yo entonces yo te creo los problemas y te explico por qué si tengo 11 tengo que explicar 11 más complicado en tú a tú es mucho más fácil al ser tú a tú a ti te crean este tipo de problemas al otro le quedan otro tipo de problemas más sencillos a lo mejor a ti te crean unos problemas mentales más grandes o sea voy buscando lo que es necesario en cada jugador y lo estamos buscando entre todos los entradores hay una cosa muy importante que Global también presumimos y es la formación interna lo habíamos comentado el jueves cada jueves del año menos cuando vamos muy apurados de tiempo nos juntamos y hacemos formación interna invitamos por cierto sabes que estás invitado y que algún día te potré voy a ir voy a ir cuando pase esto voy a ir no aguanto más voy a ir y luego los lunes quedamos para ver lo que ha pasado el semana anterior y lo que vamos a hacer y como vemos a los chavales y lo que debemos corregir en cada uno para poder hacer un trabajo en equipo que sea coherente no es venga un niño y le doy clase sino que ya tenemos un plan formado de los chavales que tenemos esto se puede hacer cuando tenemos cuando es muy pequeña la cosa porque si tuviese 250 jugadores esto sería imposible por eso dice mucho que tenga esa interacción con la gente que no tengas miedo a que venga gente externa ahí a hablar con tus entrenadores eso dice muchísimo mucho mucho y en esas sesiones claro y en esas sesiones que haces tú con tus entrenadores ¿son abiertas o tú vas sueltas tu rollo y o o esto sí esto no ¿cómo son? ahora por ejemplo tenemos a Lucía una mental coach Lucía Jiménez que participa muchísimo y me gustaría que todo el mundo fuera así la verdad es que casi siempre acababa hablando yo ahora Lucía ha cogido una gran parte de todo esto y de vez en cuando algún entrenador quiere hablar de algo y me parece genial o sea tal vez un poco lo que sí es malo es que yo por mi vejez y por la experiencia que tengo creo un poco de y que no soy cariñoso o sea también te lo diré cuando veo una cosa mal digo que está mal no voy no voy con mucho cuidado yo te dejo hablar lo que quieras pero yo también me veo con la capacidad por dejarte hablar decir esto no lo veo y entonces estás sencillo a veces coarta un poco al entrenador a querer hablar hablar más pero casi siempre esto acaba en diario o sea que siempre es buena claro aquella cuando me quedé cuando hablamos aquella última vez me quedé pillado con las variabilidades me quedé pillado con las variabilidades y te lo dije por teléfono que volví a Barcelona y dije hostia esto de las variabilidades ¿qué es? voy a poner en práctica me inventé tres o cuatro ejercicios luego me di cuenta que yo hacía alguna variabilidad sin saber qué era eso investigué estuve ahí un mes estuve ahí un mes dándole vuelta al carro explícanos un poquito más qué es eso de las variabilidades que a la gente le gusta el trabajo la variabilidad o el trabajo en variabilidad lo que se hace es cambiar las condiciones normales del trabajo para conseguir cosas hay un tipo de variabilidad que podría ser facilitadora por ejemplo jugar con raqueta pequeña pelotas que botan menos las bolas nosotros no somos muy amigos la usamos pero no somos muy amigos de la variabilidad facilitadora por lo que te contaba nosotros venimos a crear problemas pero también es cierto que si estás tan lejos de poder hacerlo el problema desaparece entonces dar una variabilidad facilitadora a un chaval que acaba de empezar o que no es muy hábil puede llevarle al límite a empezar a entender un problema porque hasta entonces era algo imposible que no quería entender pero lo que nosotros realmente trabajamos es una variabilidad puteadora o sea variabilidad que dificulte el trabajo o sea buscar maneras de todo tipo o sea está demostrado que la vida no es lineal y el tenis seguramente es uno de los deportes menos lineales que hay pero por ejemplo en algo tan lineal como el lanzamiento de tiro libre de básquet si tú me vas dando pilotas yo voy tirando y tiro 100 veces mejoro pero un poco si yo estos 100 tiros me vas pasando bolas y esta es más pequeñita esta es más grande la otra pesa más ahora me caigo para atrás ahora me empujas para adelante ahora salto ahora no salto ahora no normal y voy trabajando aquí está probado o sea probado empíricamente que la mejora es más grande entonces la variabilidad por sí sola ya funciona pero también puedo buscar una variabilidad dirigida déjame agarrar también el tiro libre de básquet porque es muy claro luego lo vemos en el tenis si yo me quedan las bolas cortas ¿qué haré? buscar una bola más pesada ¿me explico? seguramente solo eso no tendré que jugar más cosas pero eso me puede ayudar en el tenis pasa igual o sea por ejemplo alguien que tiene un ritmo de apertura te pasa muchas veces tíos que abren muy tarde sobre todo gente que viene de pista rápida que es incomprensible que la bola más rápida acabe construyendo una abertura más tardía pero pasa entonces claro es un ritmo cambiar un ritmo es muy muy complicado hay que romperlo entonces por ejemplo haciendo dos aberturas o sea una falsa y una de verdad rompes el ritmo y luego vas a construir una nueva tienes que romper para de esto o sea se trata de hacer esto de crear un caos crear un caos que nos llegue a ser más eficientes más productivo y claro en toda esa clase de ejercicio vas inventando vas inventando inventas uno me gusta lo cojo me invento uno esto es una mierda no lo cojo y vas ahí formando una mierda casi nunca es una mierda casi nunca es porque cualquier variabilidad tiene una reacción mental o sea tiene una necesidad cualquier problema aunque sea no tenga solución aunque sea estúpido acabo teniendo una mejora porque sinapsio completamente para poder sacar para crear las conexiones para sacar adelante o sea que el trabajo variable lo que nosotros llamamos turbulencias que hay gente que la llama distinción a nosotros nos gusta llamarle turbulencias te pongo por ejemplo peso la muñeca de la mano derecha con una muñequera con un poco de peso no nos podemos pasar si yo te pongo dos kilos en la muñeca no sirve de nada porque está tan lejos de la técnica que entonces no hay transferencia directa es otro trabajo que no digo que esté mal pero no hay transferencia directa por eso hablamos de una ley que se llama la ley del 10% que el 10 es absurdo pero que quiere decir que no te vayas muy 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 lejos de la realidad porque puede pasar que tu cerebro lo entienda como un trabajo ajeno a lo que tú quieres trabajar entonces la transferencia es muy floja pero una vez has hecho esto que no te vayas muy lejos pon un peso y hay que reamordarse y estaré incómodo y como poco como poco como poco tomo conciencia corporal que cuando hago un momento de una manera automática normalmente me olvido de mi conciencia de mi mismo porque ya sale y yo quiero tener más conciencia corporal cambias un poco de esto y yo vuelvo a tenerla porque tengo que controlar un brazo que pesa un poco más y tengo conciencia de todo esto luego lo quito y esta conciencia me queda un buen rato y ese es un buen momento para dibujar todo esto claro y todo este tipo de entrenamiento de variabilidades es diario tú lo entrenas diario nosotros por ejemplo tenemos una raqueta muy pequeñita que es más pequeñita que las de madera de antes que te diré que nosotros trabajamos la primera parte un calentamiento físico luego un mini tenis y luego unos rallies que son más o menos no hay grandes desplazamientos sí que los hay pero comparado con el otro menos y este trabajo casi siempre lo hacemos con una raqueta pequeña o sea que casi todos los días hay variabilidad lo que pasa es que de una manera o de otra el trabajo táctico por ejemplo es que lo hacemos todos o sea hay muy poca gente que haga un partido y haga un partido o sea hacemos por un problema de tiempo o un partido el bola de la red vale doble esto lo hemos hecho todos esto es variabilidad y que estimula a que no tienes la red el winner vale doble lo hemos dicho que estás buscando que sean un poco más agresivos la volea directa vale doble o sea vas buscando incentivar esto es variabilidad no solo es una variabilidad o por ejemplo nosotros tenemos una mental que te va a gustar que la probes probar que es fantástico que es tú vas jugando un partido y tienes que tener una reacción exagerada al contrario de lo que deberías me explico si fallo una bola la celebro y si hago un winner me cabreo me explico y es fantástico ver como los niños no pueden aguantarse y acaban enfadados y luego recuperando o contentos y luego haciendo ver que se cabrean porque son incapaces y ahí toman conciencia de lo ridículo que es la reacción que tienen cuando es un ejercicio muy fácil de hacer que se puede hacer de vez en cuando y es muy divertido y no interrumpe nada porque los puntos se juegan al mismo nivel o sea que eso no es un trabajo un contratrabajo variabilidades técnicas tácticas mentales físicas también físicas también 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 físicas también tú puedes hacer cualquier trabajo cuando ponemos un chaleco un chaval estamos haciendo un trabajo de variabilidad podemos hacer unos trabajos físicos que aquí hacemos tapando un ojo perdiendo percepción parte de la percepción de profundidad tenemos muchas cosas tenemos un entreno o sea nadie está haciendo muchísimas cosas y siempre de verdad yo siempre les digo no tengas miedo porque esto es bueno aunque salga mal estarás de acuerdo conmigo que un entreno que sale perfecto es una mierda de entreno o sea los entrenos a mí yo cuando me sale digo cuidado cuidado a ver por dónde va esto ahora cuidado cuando sale perfecto es que está poco exigido en la perfección no hay mejora en la perfección hay disfrutes si quieres pero no hay mejora alguien me dirá sí sí pero la perfección si sale muy bien coges confianza sí pero luego te pegas una hostia o sea que casi es mejor si sale bien complícalo complícalo y la variabilidad es una gran manera o aumenta la intensidad complícalo para que salga casi bien buscar el que salga casi bien pero bien del todo no porque entonces hay una zona de confort que ahí no hay mejora claro el padre está encantado tú llevas bueno llevas muchos años y tú qué diferencias ves entre los chavales porque siempre hablamos de los valores de los chavales que hoy en día que tal nos quejamos mucho de los chavales y tal qué diferencias ves entre los chavales hace años los de ahora cómo podemos arreglar esa forma de funcionar de los chavales de ahora si podemos arreglarla si podemos sacar mejor provecho cómo ves tú todo este escenario bueno primero no depende mucho de nosotros depende un poco de la sociedad en sí yo creo que si lo entendemos bien lo que está pasando puede ser una gran elección tuvimos una crisis para aprender y no aprendió nadie nada es así de triste acabó la crisis y seguimos haciendo no decimos lo mismo porque no podíamos pero si no hubiésemos hecho lo mismo y aquí pasa exactamente igual espero que no pero puede pasar esto por una parte luego lo que nosotros sí podemos hacer es por ejemplo la gente dice que tú estás contra la tecnología esto es estúpido estoy contigo a través de Instagram no estoy en contra estoy con la tecnología si vamos a hacer algo así claro si voy a enseñarte a mí de la torre de Pisa no o sea me explico no como medio de identificación social yo la tecnología para ir más lejos no para hacer el camino más fácil no para 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 como estamos como una satisfacción de tu ego voy a enseñar mi vida a los demás me parece que si no lo sacas por Instagram o por algún medio no lo has hecho claro hay gente que si pierde el teléfono en el viaje no lo disfruta o sea digo siempre una vez me invitaron a ver una una ballet de una niña de la hermana de una niña de la academia por favor que le hace mucha ilusión y fuimos a verla y bueno tuvimos que levantar la última fila porque todos los padres estaban con un ipad delante de la cara o sea viendo a la niña bailando en 2d y eran 3d justo delante para grabar un vídeo que no van a volver a ver en su puñetera vida y se perdieron el momento y nuestros chavales pasan lo mismo nosotros por ejemplo en global hay un espacio pequeño que es donde se estudia además que es donde se puede jugar internet puede hacer lo que quieras ¿vale? pero el resto del club me pueden timar y me timan pero está prohibido está prohibido jugar fuera de estas zonas o fuera del club o en esta zona no quiero la gente en la zona de televisión o en la zona de comer los mato o sea está penado está castigado el jugar a internet en otros lugares y de vez en cuando viene un padre y me dice oh que buena idea digo cabrón tengo confianza con ellos pero cabrón también en casa ¿no? ¿no tú? o sea tiene un ordenador en el comedor o en la sala de estar que es donde se conectan a internet y así sabes las personas que están y más o menos lo que hacen y lo que tú quieras lo que no puede ser es que bueno la adicción a la tecnología está matando a una generación total es que está mal es que está como como la fuerza como esa fuerza interior para superación de problemas a la mínima ya se caen ¿no? eso es lo que provoca todo esto ¿no? pero eso todo eso es contraproducente para para poder evolucionar el tenis el tenis es un deporte es muy exigente contigo mismo ¿sabes? eso es muy contraproducente ¿no? pero es que te voy más lejos es que hasta físicamente o sea me explico cuando tú ahora tú y yo no estamos trabajando la visión periférica porque estamos centrados la vista en una cosa pequeña que es lo que pasa cuando estás en algún lado etcétera los niños de hoy en día la visión periférica que es una visión que es más inventada que real la creamos más que la vemos entonces si no la practicamos desaparece o sea creamos miopías ¿vale? que eso ya está demostrado la visión periférica va a desaparecer ya te hago un chiste pero que es dramático o sea perdemos la visión periférica y ponemos coches eléctricos que no hacen ruido la cantidad de accidentes puede ser de hórbago es un chiste pero es una realidad ¿me explico? porque es que realmente los niños están empanados cuando salen del del y el tenis aunque seguramente no tiene ansiedad de visión periférica como otros deportes como puede ser el fútbol o el balonmano o el básquet sí que tiene su importancia yo creo que es muy importante la visión periférica o sea el ver el jugador ver aquello ver aquello ver todos los elementos que hay ahí hay muchos chavales por ejemplo que están jugando y la tercera bola digo ¿cómo no puedes saber dónde está la tercera bola? es que no controlas tu espacio aquí ¿sabes? y vos también estás de acuerdo conmigo la eficiencia no es algo que se diga ahora sí ahora no o sea ¿soy eficiente o no soy eficiente? me explico si vamos a jugar un 21 lo de que juegan 3 y sale el que pierde las bolas que se nos utilizan las tiene el del medio o sea no cuando me salgan a tirar una esquina y cuando pierdo el del medio va a buscar la esquina la bola no hay que ser eficiente y esto debería salir de ellos y hasta que salga de ellos tenemos que meterles todo el rato y esto ¿sabes por qué? es porque entrar mucho rato cuando tú ya eres una generación posterior pero en mi generación no entraba nadie entraba más de 3 veces a la semana ni los buenos entonces tenías una necesidad de que no se perdiera tiempo ahora da la sensación que el tiempo ha perdido valor por eso yo soy muy partidario de hacer entrenos cortos pero de muchísima intensidad con muy puntos pocos puntos muertos ¿vale? y esto lo llevamos a rajacab nosotros por ejemplo en los cambios cuando rejemos bolas no nos sentamos nunca no nos sentamos hasta que se acaba la clase yo siempre les digo porque adentro viene Carlos algún día a entrenar o ha venido y se sienta y me miran todos y digo cuando seas hayas sido top 10 entonces te dejo si yo estoy totalmente de acuerdo con eso se pierden mucho tiempo en los entrenamientos nos sentamos bebes agua al final de las 2 horas estás 70 minutos entrenando solamente a ver y de 70 minutos perdón y de estos 70 minutos te pasas mucho tiempo recuperando del paraón que has hablado da igual para volver a concentrarte igual un 30% más de que estás que no te coges el ritmo porque te has parado y me dicen ya pero en el partido se paran ya pero en el partido no desconectas o sea en el partido no te pones a hablar de los coches eléctricos con el vecino o sea claro y tú también eres muy metódico tú eres muy planificador muy metódico me enseñaste unas hojas excelentes extraordinarias tú crees tú crees que eso es indispensable no es indispensable a lo mejor tú lo haces porque te gusta si otro no lo hace también va bien si te escuchan esto mis compañeros se deben estar partiendo la caja porque no soy nada para mí tú eres súper organizado te explico nosotros tenemos una planificación hecha y escrita pero para saltárnosla primero o sea la planificación está para saltársela o sea la planificación es una base donde nosotros podemos jugar sin perder el oremos es como cuando dudas una charla tienes un powerpoint en realidad el powerpoint te sobra es para no irte por las ramas o sea que te centra un poco la información del powerpoint la estás dando tú pues aquí pasa un poco igual tenemos una planificación pero dentro de esa planificación una capacidad de libertad absolutamente brutal también te diré que si tú trabajas solo y no trabajas en equipo los entrenadores entonces la planificación puede ser un poco más improvisada porque más o menos sabes cómo van pasando las cosas pero si quieres trabajar con un grupo de entrenadores y ser eficiente no te queda más remiedo que todo el mundo hable el mismo lenguaje que todo el mundo vaya en la misma dirección aunque haya variantes y cada uno le guste más una cosa otra y haya pequeñas variantes que enriquecen que no empobrecen por eso digo que metódico no lo sé lo que sí tengo claro es que lo que busco es tener una base donde nos podamos agarrar todo y ahí la libertad que se pueda porque es muy dejas libertad a tus entrenadores que improvisen un poquito ellos el entreno les das espacio de desarrollo nosotros por ejemplo tenemos un entreno verde que es un entreno técnico creo un entreno verde de juego de pies de frenadas laterales a partir de aquí él va a hacer lo que quiera lo que quiera o sea y el tirabolas al que le dices lo que tiene que hacer desaparece porque y amar esto esto no lo decidió lo decidimos el lunes lo decidimos el lunes todo es lo que vamos a hacer y entonces lo mantenemos a lo mejor dos o tres semanas no quiere decir que se tenga que cambiar cada vez o es lo que deberíamos hacer y entonces una vez esto el jugador como el entrenador tiene capacidad de decisión es mucho más fácil que no se sienta un tirabolas que se sienta realmente un entrenador y esto un espacio su espacio de crecimiento personal ahí dentro de dentro de una estructura dentro de lo que sea pero si no tiene un espacio de crecimiento se ahoga y lo que tú dices me siente un tirabolas total total entonces la suma de crecimientos personales es la crecibilidad de la academia y esto no lo he entendido no quiero no sé si se puede entender de otra manera si se puede no quiero quiero entenderlo así de otra manera y Jofra ¿tú crees que hoy los niños compiten mucho? ¿cómo ves ese tema? ¿qué opinas tú de eso? de la vorágine que hay en la competición la vorágine que hay en rankings que los niños súper profesionalizados desde pequeño ¿qué opinas? ¿qué opinión tienes de toda esta vorágine? un poco al revés de la corriente te voy a decir porque yo creo que la competición es buena la competición es buena si no si me quitas toda la mierda que has hablado después o sea el competir el jugar es lo natural y no hay mejor lección táctico mental que un partido ahora a partir de aquí cuanto dramaticemos la derrota cuanto dramaticemos el ranking cuanto dramaticemos los trofeos los trofeos tenían que prohibirse por ley cuanto de al final toda esta mierda material que yo siempre les digo a los jugadores ser místicos ser místicos les hago líneas de colores tenemos un color para un color salmón para lo místico y un color azul para lo material ser más místico no sean estos materiales las copas no sirven de nada guardadas en un arcón o tiradas al mar en la academia no tenemos ni una copa marcada porque es que todo lo material estropea ser místicos olgueros del resultadismo disfrutad del esfuerzo hecho de lo que aprendemos esto es difícil de hacer bueno si empezamos desde muy pequeños no es tan difícil pero si yo explico que el éxito radica en el esfuerzo que hemos hecho para intentar ganar un partido lo hayamos ganado o no no existe el fracaso date cuenta si somos capaces de meterle esto en la cabeza el fracaso no existe bueno existe si eres imbécil no luchas existe el fracaso social que te dice que tú tienes que ganar pero el fracaso personal no existe para mí hay dos éxitos el social y el personal el personal es el que tú has dicho que es el verdadero el místico que tú lo hablas le pones esta denominación y es correctísimo pero ¿no crees que esa presión social de ese éxito social de la copa del ranking es excesiva? sí pero va a estar ahí no la vamos a cambiar no la vamos a cambiar porque está en la prensa hay un chaval que mete un gol del Real Madrid o del Barça con 12 años y te lo salgan en la prensa o sea hay equipos el Barça sé que ahora no dejan poner los nombres en las camisetas de los pequeños para que les cueste más identificar porque es que es horroroso es que es horroroso y es que más esto está demostrado además que va en contra del resultado a largo plazo o sea la eficiencia ¿vale? es eficaz pero no es efectivo entonces lo que deberíamos hacer lo ves lo mamamos y seguimos al mismo rollo y ahora tú me puedes decir pero estos son los padres muchos entrenadores pero muchos entrenadores posiblemente por el miedo a perder el jugador hay muchos jugadores que juegan y estos bueno yo también con 60 años y una escuela que ya más o menos funcionar puedo permitirme lujos que gente que empieza a lo mejor no pero sí que es verdad que esto seguro que no nos lleva a buen puerto o sea hay que buscar hay mucha docencia ahí de entrenadores en ese aspecto no ya no técnico ni táctico sino en el aspecto de filosofía de todo esto ¿vale? pues sí es la única manera para nosotros Dios me libre de decir verdades absolutas que quede claro no voy diciendo para nosotros cada vez porque es un poco pero para nosotros es que es la única manera o sea yo entiendo la vida como un gran aprendizaje y el tenis dentro de la vida también es un gran aprendizaje hay una frase de Sampras que te gustará que dijo yo he aprendido todas las veces todos los días de mi vida que he jugado a tenis primero para ser mejor y luego para no ser peor o sea primero mientras vas cumpliendo físicamente mentalmente para mejorar y luego cuando has llegado a la puntita la puntita esta que estamos esperando que llegue del coronavirus cuando empezamos a bajar para no ser peor y cambio mi manera de jugar y soy un poco más agresivo para correr menos y voy buscando soluciones para poder seguir manteniéndome a alto nivel con condiciones un poco inferiores a las que teníamos pues fantástico esto es fantástico para el cerebro es fantástico para la vida Yofra aparte de tu de tu faceta de academia a ti te llegó si podemos hablar un poquito a ti te llegó un caballo espectacular que se llamaba Rafa Nadal en tu época no sé como que cuéntanos un poco ahí te llega ese chaval ya no hablamos ahora de la relación simplemente de cómo se maneja un talento así cómo se maneja un chaval que gana constantemente cómo se maneja un tío que va rompiendo barreras muy rápido en el tiempo que es muy difícil un chaval que con 14 años está jugando con niños de 14 y con 18 te gana Roland Garros es un bueno es un crack ¿cómo se maneja un jugador de estas características generacionales de formación? Uno de los de los éxitos de Rafa y no lo digo para hacer la pelota lo digo verdad es el entorno que tuvo ¿vale? Tú ahora lo ves así y dices que rápido funcionó todo pues se fue muy lento yo me acuerdo cuando la primera vez que yo hago un viaje largo con Rafa tenía tenía yo creo que 11 años y teníamos un Nike a Sudáfrica y Tony me dice ¿te gustaría ir a Sudáfrica? y yo me dice pues claro y yo es que si vas a Sudáfrica y pierden primera ¿qué hacemos ahí? digo coño Sudáfrica veremos leones yo que sé o sea no es un viaje aprovechamos el viaje a tu marruga pero dice tienes razón pues te vas dentro de dos horas fue así más o menos me refiero que esta sensación de naturalidad de normalidad sabiendo que el jugador era muy bueno creo que es uno de los secretos del éxito no voy a decir nombres pero conocemos todos grandes posibilidades que se han perdido por profesionalizar demasiado pronto al jugador al mismo tiempo no hay que frenar o sea Rafa con 15 años grana creo que son 5 5 futuras creo que fue algo así no pares no pares pero vamos a ver el problema de Rafa era convencerlo primero una cosa que se hizo muy bien era él evidentemente en su lateral mejor entonces jugamos categorías superiores pero jamás jamás dijo he perdido porque soy pequeña o sea cuando tú aceptas porque esto o sea puedes provocar una excusa y una situación de confort y entonces va en contra o sea cuando tú porque eres superior juegas categorías superiores eres superior y entonces juegas al mismo nivel ya no me valen excusas y que son más mayores que tú o cuando hacemos partidos a veces por ejemplo de que cuando un torneo es relativamente fácil saque y volea a la red o resto y dos tenía que ganar en 3 puntos por ejemplo y lo mantenía y si perdían no te venía no claro es que no decía nada lo teníamos aceptado como parte del y esto necesitas un jugador como Rafa que no le dé miedo a perder los grandes problemas de los tenistas el miedo a perder él no lo ha tenido en su vida porque lo ha tenido normal ha perdido muy poco pero cuando ha perdido no ha sido ningún drama cabreo sí porque es que tengo un chaval que se cabrea cuando pierde cabreas es normal no hay nadie que se ponga contento cuando pierde porque tiene que durar poco el cabreo tiene que durar poco no crear un drama de esa derrota que hoy en día las derrotas duran 3 días o sea cabreo no es depresión cabreo es cabreo depresión es tristeza lo que no podemos entrar en tristeza pero cabreo es casi natural y además el cabreo se va rápido la tristeza dura mucho estoy hablando así que si algún psicólogo me ve para pensar este tío se está metiendo donde lo debe pero bueno como concepto general que vale la tristeza dura el cabreo no el cabreo es normal y que pase rápido lo más importante es que pase rápido Lucía lo tiene muy claro y nos lo ha explicado muy bien no hay que evitar las emociones hay que jugar con ellas hay que pasar las rápidas hay que pasarlo rápido pero intentar no cabrearte o intentar no ponerte triste es imposible lo que tiene que pasar rápido tenemos que ser y lo mismo lo mismo es la victoria que la euforia no ganemos un torneo el domingo y estemos el jueves porque es que gané tranquilo es que gané lo mismo en los dos hay muchísimos jugadores que las victorias hacen más daño que benefician muchísimos muchísimos te diría que pero muchísimos pero porque otra vez es el resultadismo yo soy lo que gano tú eres lo que juegas deportivamente hablando tú eres lo que juegas no lo que ganas pero las emociones o sea a ver tener miedo es bueno sí tener terror no pánico no pero tener un poco de miedo te puede hacer un poco más conservador y ganar un partido estar contento está bien sí porque te hace confianza y puedes ser un poco más estar eufórico no porque te crees que no puedes fallar y las mandas a las vallas o sea las emociones controladas todas tienen una función muy chula y si se sabe jugar con ellas como hace Rafa por ejemplo como hace Djokovic es fantástico cuando no puedes que es lo que le pasaba a Federer lo que ha hecho las ha metido todos en un cajón y las tiene apartadas del juego entonces ha buscado una fórmula distinta de matar las emociones en lugar de utilizarlas que cada uno tendrá que montar su camino pero evidentemente a Rafa las emociones le han servido muchísimo para salir adelante claro muchísimo y tú ya con él con él en esa época de formación tú ya yo me acuerdo una cena que tuve contigo antes de que Rafa fuese famoso porque yo creo que tú siempre has sido un poco pionero en todos estos sistemas de entrenamiento y han añadido dos cosas una cena que tuvimos en Barcelona que me decías o sea pues yo estoy con Rafa que la fuerza al hacer una máquina de no me acuerdo exactamente ¿no? tú ya eras pionero te habló año 2002 o 2003 las máquinas de vibración yo tenía una máquina de vibración cuando nadie había pero no por mí yo que nadie lo oía y tú ya me contaste que yo estabas todo esto es mérito de Juan Forcades Juan Forcades es es un pionero en casi todo y nos metía muy rápido en casa todo yo siempre digo que hay dos personas que a mí me han influido muchísimo y para bien es Juan Forcades porque me abrió y no son tenistas son de física o físico y el otro es Pueblo del Cien que también me ha habido muchos conceptos que luego yo he podido desarrollarme en ellos y Juan Forcades es otro Juan Forcades empezamos juntos prácticamente y entonces él venía del mundo más científico de Inez y entonces me guiaba un poco y ahí yo que estaba empezando yo siempre digo que Carlos Moya fue bueno a pesar mío porque es que la verdad aparte de pasión aparte de pasión y vueltas le ofrecí poco me explico pasa que a veces solo con pasión se sacan muchas cosas con Rafa ya conocimos más la historia y con Tony hubo muy buen entente y así hizo un trabajo mucho más de más calidad porque básicamente porque yo con Carlos Moya con Carlos Moya y los dos ciegos a ver dónde vamos a ver yo saco yo saco o sea no había a saco a qué no sé pero a saco a saco no no cuando miro a hablar por ejemplo perdona aunque no sepas bien el camino pero si tú crees en él y le metes pasión también sirve hay una frase que utilizo mucho que es en tenis y en la vida en general menos en la vida de pareja seguramente una mala decisión es mejor que una no decisión ¿me explico? o sea el creer en algo y ir a saco el otro día le estábamos haciendo un trabajo táctico abajo de jugar por el centro y jugar por fuera o ganar en la diagonal y todo esto y luego les decía de estas prácticas que tenemos en la pared ¿cuál usurrías para jugar con este jugador? y había dudas y discutían entre los chavales yo creo que no tú no crees y hablaban con ellos y digo ¿sabes qué? digo no sé cuál es la buena lo decíais vosotros pero el solo hecho de creer en una ya es suficiente o sea una mala planteamiento con fe es millón de veces mejor que un mal planteamiento hay que un buen planteamiento con dudas o sea que al final hay que ser ser cobarde no tiene sentido no nos lleva nunca a ninguna parte tú como ya pusiste Mallorca en el mapa antes había Alberto Tous por ahí que es mallorquí pero yo creo que yo no Carlos yo creo que Carlos a Mallorca nunca se le agradecerá lo suficiente lo que hizo porque despertó o sea yo cuando llegué a Mallorca lo primero que me dijeron aquí la gente juega muy bien y era verdad pero esto es una isla esto es lo que decía y por ejemplo teníamos un tal Rafa Llabrés que en el Alonso imagínate en el Alonso porque no salía con Martín Haidt creo que fue 7-5 el tercero me explico ¿a qué año llegas a Mallorca? yo llego en el 82 ¡guau! con el mundial hostia y ahí claro ahí la bola mili servicio militar vuelvo al Barcino y por una casualidad que hay un Javier Moreno ¿te suena uno que hizo de árbitro luego? en esa época él hacía el entrenador y mandó currículums a toda España porque quería desarrollarse luego se lo repensó y un día me apareció yo creo que quieres ir a Mallorca y venga vamos y dice no no tú solo digo ¿cómo que yo solo? digo a trabajar digo ¿cómo trabajar? envía un currículum y ahora pienso que no quiero ir y quieres ir tú digo vale y fui y me vinieron a recoger al aeropuerto y decían hola Javier digo me llamo Joffre espero que no sea un problema ya me han clavado esto llegué a Mallorca sí imagínate era otra época ahora tendrías que mandar un currículum foto en esa época íbamos mucho por instinto todo claro y ahí empiezas y bueno Federación Balea para arriba para abajo hasta llegar al globo lo reinventábamos todo en Mallorca había la gente no trabajaba trabajaba bien pero no trabajaba mucho había Felio Morey que hacía muy buen trabajo pero no había yo creo que lo único que faltaba era un poco de ambición fuerte o sea eran muy competitivos aquí dentro pero poco ambiciosos fuera y en esa época yo estuve ahí trabajando ese y en el momento que llega Carlos y Carlos sí que había habido ejemplos como Alberto Tos pero algo un poco lejano la gente se iba de la isla para triunfar y en ese momento Carlos decide quedarse hasta los 17 años y entonces todo este año que luego se va al car de San Juan todo ese momento muestra a la gente que desde Mallorca se puede y empiezan a aparecer no solo yo creo que yo quiero presumir por Carlos no por Miguel pero quiero presumir que abrió la mente no solo al tenis sino a todos los deportes o sea Mallorca si me equivoco es la comunidad autónoma que tiene más olímpicos después de Cataluña más que Madrid y Valencia y más medallas y esto con una tradición deportiva no demasiado exagerada o sea hay otras otras federaciones que tienen más y con medios si aquí hay dinero pero y con unas condiciones muchas veces o sea tenemos piragüistas de la hostia y aquí no hay campo de regatas se entrenan en puertos me explico y tienen piragüistas pero de locos o sea es una sensación de que y que tiene Mallorca especial primero que Carlos abrió y luego que Mallorca tiene una cosa muy chula que al que va de chulo le da collejas hasta el apuntador y aquí no se soportan los chulos y esto ayuda muchísimo o sea la gente suele ser más tranquilita no solo en el bufa el bufa que decimos en Cataluña está muy mal visto y esto yo creo que ayuda muchísimo sí y eso también sé por ejemplo Carlos y Nadal son dos tíos humildes son mallorquines no Carlos es el mismo que hace 20 años es el mismo tío que hace 20 años Nadal es el mismo lo es lo es lo es ha madurado porque ahora es un señor pero que no ellos mismos no se dan la salida mundial ni enseñan mansiones como los futbolistas por la televisión en esta época encerrada son tíos muy tranquilos muy normales muy empáticos con la gente muy carácter de la vida no les hace cambiar eso yo creo que en general en general suelen ser así los grandes deportistas de esta isla y esto creo que ha ayudado muchísimo y la verdad es que es que casi se avergüenzan pero es que no solo son los deportistas yo llegué aquí a Mallorca me fui a Calamillor que es una zona de hoteles y tal iba con un compañero un señor y me presentó un señor que era como una especie de agricultor un payas que iba con un testo y me lo presentaron yo pensé no sé por qué me lo presentan pero encantado de la vida parecía una persona encantadora y cuando se fue y me dice ves este hotel me enseñaron cuatro hoteles son de este señor y dices joder o sea este tío era hiper millonario iba vestido como un país o sea absolutamente la gente mallorquina de verdad en un gran porcentaje evidentemente no le gusta presumir de esto luego te lo dirá si sale si tú le vacilas te rebota pero pero no suelen ser todos tenemos cualidades de efectos y para mí esto es una de las grandes cualidades del mallorquín eso da buenos valores al deportista muy buenos valores al deportista yo creo que sí eso tiene relativamente éxito un éxito alto baleares en deporte y ahora no sé cuánto llevamos hablando pero instagram nos corta la transmisión en una hora y luego si quieres hacemos media horita más seguimos charlando media horita más y entonces si se corta volveremos a conectar ¿vale? porque a la hora nos la corta no sé cuánto tiempo llevamos ahora la verdad que he perdido la noción del tiempo no tengo ni idea no sé ni qué hora es y tú de ese tú estés con Carlos en alto nivel viajaste con alto nivel supongo que en ese momento fue gratificante también no estar en alto nivel y ahora en una academia que ya viajas menos ya estás con jugadores más en formación es otro tipo de satisfacción ¿no? tú ahora podrías hacer lo que hiciste con Carlos de viajar en alto nivel en su momento o no te apetece ese aspecto de la formación del entrenador mira yo yo con Carlos fue un poco al revés ¿no? porque el Carlos se va al car yo me fui al car pero entrenaba con niñas y entonces yo sin perder el contacto no lo entreno se va con Perlas y luego va cambiando pero luego vuelve a Mallorca y entonces puedo trabajar un poco más con Joan Bors viajaba unas 6 semanas al año o sea que he hecho un poco una cosa un poco rara ¿no? y con Rafa sí que viajé hasta los 17 años combinando con otros entrenadores y con Tony evidentemente pero y luego ahí ya ya lo dejamos pero me refiero que he ido con dos jugadores que tienen dos condiciones muy importantes son muy buenos tíos muy 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 buenos tíos y que a mí me tienen o espero que me tengan no como un padre pero sí como un padre deportivo a lo mejor o sea que hay un respeto mucho más lejos del entrenador jugador luego he viajado con otros jugadores muy buenas personas porque como más la gente me nió a viajar no hay dinero suficiente para entrenar según quién pero que a pesar de eso no hay ese feeling esa empatía que tú decías antes de que es mi jugador que ha venido conmigo yo podría viajar con un jugador otra vez al circuito posiblemente sí si sale de las entrañas de Global ¿me explico? si uno de los jugadores que tenemos ahora que juega bien empieza a jugar bien y quiere seguir con nosotros yo seguro que haríamos el esfuerzo y seguiríamos con él tú necesitaste esa circulación emocional con él que tuviste con Rafa y tuviste con 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 Exactamente exactamente que un momento que coño pasa y te envía usted perdón perdón sabes que no que hay un hay un respeto hemos vivido muchas muchas cosas antes y fuera del tenis que dan un valor añadido en esas condiciones sí a ver si no tengo para comer bueno lo que hiciera lo que hiciera faltar pero si voy más o menos bien yo estoy disfrutando mucho de lo que estoy haciendo ahora muchísimo muchísimo se te nota se te nota porque lo transmites se te nota se te nota voy a repasar voy a repasar el chat porque no lo he repasado la verdad es que no lo he repasado solo lo único que hago es escuchar a Yofra a ver si hay alguna preguntilla por ahí de algún de alguien la Ibiza el club de campo contra el contra el playa me corta el kinder la verdad es que es difícil encontrar una pregunta para ti Yofra es difícil se me han acabado un poco el dominio de las emociones es básico el dominio de las emociones a mí mira nos quedan 28 segundos de transmisión Yofra voy a cortar y luego te haré una introducción sobre emociones vale y nos reconectamos otra vez vale venga ahora corto seguimos ¿qué tal? seguimos en directo un poquito más con Yofra es un placer hablar con él nos está pasando la tarde muy amena voy a buscarlo voy a buscarlo Yofra te estoy buscando Yofra te estoy buscando la academia global busco todavía no lo tenemos todavía no lo he detectado global todavía no te tengo Yofra te estoy buscando todavía no apareces como espectador perdonad si no sigo el chat porque estoy muy atento de lo que dice y no puedo seguir mucho el chat si hay alguna pregunta por ahí ahora repasaré Yofra no te encuentro todavía a ver global global team a ver Pepe Moret pancho 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 estoy buscando a Yofra seguramente bueno en la isla no habrá muy buena conexión antes tuvimos un poquito de problemas no 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 te vayas no te vayas Yofra no te veo no te encuentro no te detecto Yofra ahora 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 te tengo aquí estoy esperando ya está añadido aquí estamos mira hay que a mí una una yo cuando mis jugadores hablamos de de la superación de todos los valores hay hay una frase de Rafa no digo Rafa porque tú lo entrenaste sino de Rafa porque me parece que la frase es fantástica ese año que Djokovic le ganaba por todos los lados me parece que fue el 2011 que Djokovic le superó en toda la superficie incluso y esa final de Australia de 2012 que perdió en 5 horas no sé 50 minutos 7 5 el quinto y al acabar el partido después de perder ya igual de 10 veces 8 con él perdió el partido le preguntaron y le dijeron estoy más cerca eso eso es eso es eso es grandioso para un deporte o sea decir eso es decir estoy más cerca estoy más cerca después de perder un gran slam en 5 horas que este tío me lleva ganando todo el año de 2011 y decir eso es un control emocional acojonante ¿no? es más cosas yo creo es entender bien el tenis lo que hablábamos antes está por encima del resultado o sea él busca mucho más que el propio resultado o sea este tío es muy difícil que se frustre evidentemente se frustra con las lesiones pero con el tenis el ganar y perder no es motivo de frustración sino intentarlo o no intentarlo esta capacidad de tiene o la frase como a mí me he preguntado una vez ¿cómo lo hace cuando se lesiona volver como vuelve? yo dije es que no tiene ningún mérito porque él entiende la vida así o sea él no se pregunta si alguien vuelve o no tiene que volver él va entonces ya veremos qué pasa y esto ayuda muchísimo porque es que es que Rafa Rafa no sirve como ejemplo sirven cosas como ejemplo pero él en total porque siempre cuando hablas con él dice ya Rafa como diciendo vale Rafa Rafa pero cositas sí si vas cogiendo apartados de subidas sí pero si lo coges en general es muy complicado para mí esa frase refleja la mentalidad que tiene que tener un deportista para progresar exitosamente yo lo que he dicho del resultadismo la gente me dice bueno cuando empiezas no pero luego cuando estás en el top top bueno pues mira a este hombre incluso cuando estás en el top top te quitas presión de esa manera lo que es absurdo es ponerte presión es como la arrogancia la arrogancia solo pone presión para que ser arrogantes la humildad te quita presión nos pregunta desde Argentina nos preguntan Luciano Guianotti ¿cuál crees que es la clave de mantener un proceso deportivo un proceso de desarrollo de un jugador? bueno podemos estar sin suerte para esto es compleja la pregunta lo primero y voy a ser muy filosófico es ser honesto con el propio proyecto o sea un proyecto merece honestidad y honestidad quiere decir el esfuerzo porque es evidente que un jugador debería tener un esfuerzo constante porque su vida y el entrenador estamos viendo nuestra vida a través del jugador que esto a veces el jugador no lo agradece suficiente también te lo diré pero esta honestidad en el trabajo el día a día y esta honestidad forma parte por formarse en todos los periodos o sea yo siempre yo he estudiado mucho ¿vale? pero creo que mucha gente no solo yo pero yo he estudiado de muchas cosas yo he estudiado un poco de fisio yo he estudiado mucho de educación física y yo del trabajo mental he leído muchísimo y no es porque yo quiera ser mental es que porque yo quiero hablar con mi mental coach o con mi preparador físico y ser eficiente porque hablamos un lenguaje común que no me tenga que explicar las cosas y perder tiempo yo quiero hacer un viaje y que me salga barato que el jugador solo tenga que pagarme a mí y no a cuatro profesionales ¿vale? o sea que ser honesto significa muchas cosas de estas y ser honesto es creer en el proyecto y al mismo nivel ser jugador como mínimo yo te diría que un poquito más que un jugador es más sano pero claro es muy complicado y hay que regarlo constantemente hay que regarlo constantemente porque esto va a pegar para arriba y para abajo y esas capacidades de vencer los para abajo y otra cosa que yo cuando digo la gente fíjate cuando hablamos de Carlos yo llevé a Carlos se fue al CAR se fue con Perla se fue estuvo con Juan trabajamos juntos otra vez yo no tengo una sensación de propiedad grande sobre los jugadores yo creo que en un punto dado se puede cambiar y por eso yo particularmente cuando hablabas de si tengo que llevar un jugador no lo llevaría solo lo llevaría con mis compañeros con Juan Pedro o con Rafa o con Oscar con los entrenadores que tras tanto y no si digo todos me olvidaré será peor pero con un jugador que tenga una filosofía como la mía y para que esto no se vuelva obsesivo y sea más relajado y al mismo tiempo intenso o sea buscar un poco el equilibrio yo creo que honestidad y equilibrio serían dos frases que si no tenemos que hacer una disertación de cinco horas sobre el tema tú crees creo que es un error como entrenador decir la palabra mi jugador el jugador no es tuyo nunca el jugador es una persona con la que trabajas y punto y ayudas ese mi jugador o el hemos ganado hemos perdido nosotros jugamos mañana aquí ¿cómo ves? ese diálogo espero no haberlo dicho porque si lo he dicho lo he hecho muy mal pero no lo has dicho te lo pregunto porque hay muchas se oye mucho lo que posiblemente sí que es nuestro es el proyecto eso sí para que se sienta arropado tú ganas tú pierdes te diría que tú ganas a veces nosotros perdemos para quitar un poco de presión que puede ayudar pero tú ganas eso lo tengo claro y el proyecto sí que es nuestro porque el proyecto participamos los dos al mismo nivel tú a nivel físico pero yo a otros niveles y ahí sí que para crear una empatía porque si no creas un jugador distante tienes que buscar situaciones en común y por siguiente el proyecto es lo que es común claro nos pregunta mi amigo Pet dime tres cosas que cambiarías en el tenis no me es difícil te explico primera cosa que cambiaría seguro es hacerlo más corto más corto un partido a cinco sets de dos jugadores que tú no son tienes nada que ver o sea coge búscalos incluso cuando juega bien es eterno yo creo que la vida va a otro ritmo y creo que se ha de se ha de acortar el 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 pero ¿cortarías cinco sets o cortarías también el el sets a cuatro juegos con no ads o solo los cinco sets? me encanta me encanta el formato de no ventajas sets cinco sets a cuatro juegos es un formato que me encanta me encanta ¿no crees que cambie el juego totalmente? ¿cambie la dinámica del juego? ¿pueden ganar otra clase de jugadores? los buenos tendrán menos margen el malo tendrá más posibilidades de ganar al bueno cambia el juego ahí ¿no? cambian los parámetros físicos cambian todos los parámetros del juego ahí ¿no? bueno los parámetros físicos depende si solo se juega un partido diario si juega más de un partido diario ya no cambiarían pero ¿es malo eso? o sea que haya sorpresas digo que es diferente digo que la pregunta es cambiamos el juego no estoy diciendo que sea malo o bueno es cambiamos el juego totalmente creo yo me has dicho que cambia que tres cosas pues una es esta que cambiaría el juego pero seguramente yo cambiaría que el servicio tuviese menos importancia a pesar de que la ha perdido en parte o sea el servicio marca lo que marcaba antes estábamos de acuerdo que ahora los grandes jugadores suelen ser grandes restadores los grandes jugadores no están en el top en el top están gente que saca bien porque todo el mundo saca bien pero son los grandes restadores pero buscaría que a lo mejor sacar desde más atrás o un solo saque buscar una fórmula para para que el saque no tenga no tenga tanta o sea tan determinante ¿no? el inicio del punto claro y ahora si me dejas la tercera voy a hacer una cosa que todo el mundo se metiera encima a lo mejor a mucha gente y voy a hacer decir no una cosa que haría sino una cosa que va a pasar que yo no haría que es lo del lo del entrenador en pista o sea básicamente lo explico por qué muy fácil o sea si esto es un tema educacional o sea acabará jugando el partido el entrenador no el jugador uno dos el jugador puede dejar de pensar porque piensa alguien por mí a nivel emocional me puede controlar también tres como lo todo a nivel de alto nivel podemos hablarlo pero a bajo nivel ¿quién es el entrenador? ¿el padre es un entrenador? un padre es capaz de mantenerse emocionalmente distante como para no hacer el imbécil es complicado aunque sea un buen padre y luego una cosa para mí terriblemente mala es que el tenis es muy clasista y no nos podemos engañar que esto vale dinero entonces si el entrenador puede estar en pista todavía es exagera más o sea jugadores con entrenador y jugadores sin entrenador y esto lo encontraría muy malo o sea si se viaja en grupo y juegan dos a la vez pues no puede estar ahí lo veo igual que tú la cosa es intervenir de vez en cuando desde la valla yo mis entrenadores no es que no les deje hablar no es mentira lo que es intento es que no ganen ellos los partidos o sea nosotros estamos enseñando tú puedes enseñar una cosa o algo que se ha olvidado piensa que no estás utilizando el kick ¿vale? pero no marcarle cómo tiene que jugar para ganar un partido ahora te digo esto y a lo mejor en la final de Rangarros me vuelvo loco y lo cambio todo ¿no? pero a norma general hablamos deberíamos hablar para enseñar no para ganar partidos cuando un entrenador me dice ese partido lo he ganado yo que lo he escuchado muchas veces no le rompería la cara por mi falta de violencia pero pero vomitaría vomitaría porque realmente igual eres un gran entrenador pero no soy un profesor claro lo que vamos a ver te he ganado hemos ganado en mi jugador toda esa jerga yo intento evitarlo hace ya mucho tiempo Jofra otro tema que tú eres también muy de muy de esto me preguntan y me gustaría escucharte subconsciente subconsciente ha creado fascinación y ha creado repulso esto ha creado fascinación y ha creado repulso ha habido gente que se ha puesto muy nerviosa sobre todo algún mental que ha dicho que y es verdad que seguramente es que no tengo ni idea o sea pero que hay un preconciente y un postconciente no sé es que me da un poco igual pero todo esto nace de un de un redes sabes de Ponset vas descanse de un tal John Barr que escribe un libro que se llama el nuevo subconsciente que te recuerdo no te recomiendo el libro porque es un tostón lo probé bueno supongo para un psicólogo sí pero para mí fue un tostón pero el programa este es increíble y él habla de vida pero yo veía tenis lo que nos suele pasar siempre a los que nos encanta fantástico programa redes el Ponset yo lo veía mucho toda la neurociencia el cerebro cómo funcionaba está en Youtube y nos va a ayudar a ser mucho mejores entrenadores cómo aguantar presión mil historias misterios muchas cosas pues este tío habla de que bueno básicamente es que tenemos un subconsciente que es un un cerebro es como si hubiésemos dos cerebros un subconsciente que es un cerebro más primitivo muy intuitivo y no racional y el racional perdona eso es el cerebro reptiliano sería el cerebro reptiliano incluso los márgenes son difíciles porque cuando hablamos de un ser racional ¿qué es el hombre? es un animal racional hay más animales racionales el grado de racionalidad es tal vez lo que nos cambia pero lo cierto es que por ejemplo un perro se mueve por instintos aunque luego tenga sueños o sea que tiene una parte cognitiva importante pero lo que yo diría para resumirlo porque podemos alargar esto es una conferencia de casi dos horas es yo tengo una parte inconsciente que es muy eficiente porque va a 13 creo que eran 13 millones de bits por segundo y una parte consciente que va a 70 bits 70 contra 13 millones entonces la capacidad del subconsciente en velocidad es muy alta y cuando nosotros tenemos situaciones de peligro el consciente suele intervenir poco y cuando interviene molesta entonces la idea es muy sencilla yo razono con el consciente y juego con el subconsciente resumiendo cuando yo juego un partido hay muchas más cosas pero cuando yo juego un partido cuando juego o sea cuando tengo la pelota en juego bloquea desmonta la parte consciente juega completamente con el subconsciente no pienses cuando decimos piensa estamos diciendo concéntrate que no es lo mismo y cuando decimos no pienses no quiere decir no tomes decisiones quiere decir no las tomes desde la parte racional y esta parte subconsciente no irá por libre o sea va a seguir un poco el plan establecido por el consciente por todo para ser o sea que no va por libre o sea normalmente seguiremos del camino que nos hemos marcado entonces cuando no juegas cuando tienes que o sea planes yo estoy jugando juego el punto gano pierdo se acaba que tengo que hacer recuperación emocional y física con respiración vale ahí consciente porque respiro y voy pensando como calmarme luego que hago analizo lo que ha pasado claro vale consciente y planifico lo que quiero hacer consciente y luego empiezo a jugar subconsciente otra vez evidentemente esto no pasa siempre porque cuando estás jugando bien no siempre analizas y no siempre haces nuevos planes y a lo mejor ya casi no tienes que activar el consciente y eso es bueno porque el consciente gasta casi el 20% de nuestra energía y en cambio el subconsciente gasta muy poco o sea que estar en en modo subconsciente nos mantiene mantener nos permite mantener la concentración más casi una hora vale estos jugadores buenos 45 minutos cada hora intermitentemente pero casi una hora y en cambio el consciente no lo aguantaría una hora entera entonces esta intermitencia en el consciente en la concentración consciente nos permite ser más eficientes y cansarnos menos a nivel mental que al final siempre va unido al nivel físico no nos engañemos que rollo todo este tema cuando se habla el típico se dice este jugador está en la zona es que está jugando con el subconsciente está fluyendo con el juego juega de memoria las decisiones son prácticamente súper rápidas súper automáticas estás en la zona ¿no? el flow ¿no? el famoso flow en la zona el flow en inglés exacto yo te explico un corredor de motos cuando sacas siete segundos al segundo y dicen ve calmado va calmado un poquito porque si se calma mucho cae porque empieza a pensar o sea tienen que estar lo suficientemente porque no se piensa o sea van dando tumbos cuando adelantan no piensan no piensan o sea adelantan y luego se han dado cuenta que han adelantado o sea el día este tú que has jugado bien ese día que tú te has sentido que has jugado huevo es que eres un espectador yo cuando he jugado bien los cuatro partidos medio buenos que he ganado yo era totalmente automático todo era automático todo fluía físicamente menos cansado la concentración no te cuesta prácticamente es lo que te dices va fluyendo va fluyendo ahí estás usando todo ese sistema subconsciente más que el consciente ¿no? completamente subconsciente es prácticamente tú estás viendo lo que pasa es como si te abstrayeras estás analizando lo que tú estás haciendo no estás no estás diciendo esto te pasa al conducir vamos a una cosa más sencilla que vive todo el mundo tú coges el coche y el primer día me cago en la puta embrague pongo primero suelto embrague arriba un momento llega un momento que ya no piensas lo que tienes que hacer y piensas en la carretera pero es que hay un día que llegas a casa y no te acuerdas si has cogido la autopista joder ¿por dónde he ido? porque completamente inconsciente ya no hacía falta y dice esto es peligroso no porque si hubiese algo raro el consciente se hubiese activado muy rápido para entender lo que pasaba no es un problema de que uff cuidado no 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 si el subconsciente es tan hábil como el consciente pasa que la gente es idiota la gente entiende como el consciente el yo el ego y le molesta mucho que el subconsciente toma el poder y es absurdo porque el subconsciente también eres tú de forma inconsciente pero eres tú y hay como una sensación de que el inconsciente no mola porque no soy yo es uno coño que eres tú también claro y yo una de las que te contaba los cuatro partiditos buenos que he ganado en mi vida yo con el tiempo pues he repasado mi carrera y me he dado cuenta de eso y una de las preguntas que me he hecho es cómo puede cómo puedo inducirme porque esas cuatro veces o cinco me han salido automático ¿hay alguna forma de inducirte para tú entrar más jugando en el flow? bueno el flow aparte de ese día que tienes que es maravilloso y que sale todo suele ser intermitente ¿vale? no suele ser un partido lo dice Federer y normalmente se desmontan los momentos de miedo ¿vale? en los momentos de presión al cerrar el partido casi siempre al cerrar el set se juega mal el principio del set aunque hayas ganado y pienses no tengo acabas jugando mal el principio del segundo set el final del hay unos momentos que hay una parte consciente muy importante o sea los que voy a ganar y esto es consciente ¿vale? pero si tú por ejemplo a Djokovic muchas veces cuando el partido está apurado y tira el winner el último winner o el pasico o lo que sea da dos pasos casi en trance mirando al infinito y de repente sonríe o sea pasa del subconsciente al consciente de una manera luchada es prácticamente hipnótico entonces cada jugador tendrá sus maneras nosotros buscamos diferentes fórmulas de hacerlo ¿vale? pero por ejemplo Federer que viene en una época donde estas cosas no se trabajaban tanto él dice una cosa muy sencilla yo cuando estoy así miro la pelota y no pienso en nada más es un poco esto o sea buscar algo físico te abstraes concentras en eso sin pensar en nada más es el mindfulness podemos llamarle meditación es vivir el momento sacar toda la mierda sacaros la mierda de la cabeza ¿qué quiere decir? sacar todo lo que no es necesario en ese momento ¿qué es necesario? pegar la bola olvídate de todo el resto pero no es fácil pero tenemos que trabajar y esto se trabaja hay una película muy buena que la habrás visto que recomiendo a todos si no la han visto el guerrero la historia de Dan Milman el gimnasta se llama el guerrero pacífico el guerrero pacífico se llama exacto se recomienda a todo el mundo que hable un poco de esto eso es verdad y ahí es cuando se consigue tu máximo rendimiento cuando estás en el flow es cuando tú consigues tu máximo performance seguro trabajo en variabilidad te ayuda a esto ¿ah sí? porque no sí claro cuando tú trabajas de una manera ideal suele ser llega a empanarte voy a hablar con un lenguaje que no ofenda a nadie por favor porque así yo me explico mejor esto es un chat coloquial esto es un chat de café aquí puedes hablar tranquilo esto no es una conferencia y super tal pues llegas a empanarte ¿vale? entonces cuando sales del empanamiento estás como muy despistado si tú juegas siempre en situaciones muy abstractas muy conscientes tú tienes que centrarte porque hay muchas cosas a tu alrededor que pasan y tienes que centrarte solo en una y esta capacidad de centrarnos en una con muchas cosas que me molestan alrededor nos va a ayudar luego para esto porque cuando tú empiezas a pensar el pulso yo tengo en contra la pelota tú te abstraes piensas en la bola y sigues jugando o sea que no es la solución pero ayuda es difícil es difícil trabajar con los chicos eso hoy en día es difícil hay demasiado ego demasiados inputs es difícil que lo entiendan ¿eh? puedo decir una cosa y es que tengo una colección no es hacer la pelota de verdad porque no lo es una colección de chavales que bueno llevan muchos años trabajando en este aspecto y que los egos de verdad que están muy 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 controlados tenemos algunos pero muy 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 controlados algunos que tenían un negro que no les dejaba jugar hemos conseguido que ese ego se parara o sea llevamos haciendo un trabajo de muchísimos muchísimos años y esto produce que los que entran de nuevo es más fácil que entren en esta inercia tienes un set de jugadores con una filosofía ya bastante bastante adquirida o sea te explico por ejemplo hasta qué punto cuando vino un entrenador una vez y me vio a mí hablar con te voy a explicar dos ejemplos déjame hacer dos el primero es con una niña que hay un momento que estaba haciendo el ejercicio que era dos cruzadas una paralela te inviertes te vas paralelo bla 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 lo hace y digo joder te he hecho tercera paralelo y le pega una bronca ¿vale? no soy muy cariñoso ya lo digo y ella me dice se para así dice vale vale voy y el entrenador que estaba conmigo me dice es la hostia digo ¿el qué? dice que lo ha hecho bien y yo digo ah bueno me debo haber equivocado yo dice ya pero ella lo ha aceptado pues claro o sea porque si no perdemos tiempo ya no esto es matar es controlar el ego ¿me entiendes? cuando llegas a esto y dices la has cagado tú vamos para adelante no pasa nada ¿vale? esta es una y otra es una vez que estaba con una niña que ponía mucha intensidad pero no hacía los cambios que yo pedía ¿vale? entonces hay un momento que me cabreo muchísimo y la echo de pista porque estaba trabajando y no estaba trabajando y el entrenador que estaba conmigo en la pista bueno pasó esto y luego cuando yo voy al comedor esta misma niña me viene corriendo y me dice Jufra prueba las patatas están increíbles y se va corriendo y el entrenador ¿cómo lo haces? y yo no sabía de que me hablaba y le hablo a una niña mía como tú le has hablado estoy seis meses sin hablar con ella me deja de hablar digo es que aquí tengo yo mucha ventaja yo con esta niña vivo vivo 24 horas porque yo duermo con los niños que se entienda bien ¿vale? duermo con los niños tengo un contacto muy muy grande entonces tenemos muchos espacios donde nos recuperamos de esto y aprendemos a retirarnos si yo le pego la bronca se va a casa y está todo el día dándole vueltas el cabrón solo me pega la bronca a mí bla 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 cuando vuelve se ha incrementado y este contacto yo entiendo que no todo el mundo puede tenerlo porque la gente no duerme con los jugadores pero se puede buscar se puede buscar a lo mejor no en el día a día pero sin fines de semana con cosas que no sean tenis o sea yo y esto voy a hablar ahora de marketing que tiene cojones para fidelizar a un jugador no dependes mucho de si haces bien las cosas porque cuando pierda va a aparecer y va a perder para fidelizar a un jugador la manera de fidelizar a un jugador que no se hace por esto pero pasa es cuando se siente orgulloso de pertenecer a la academia al entrenador al entrenador y esto se consigue a través de los valores no se consigue ni de los resultados sino a través de los valores o sea cuando tú vas a cualquier cuando por ejemplo no hay ningún trofeo puesto abajo pero fuimos a jugar a Canarias y recibimos una carta del juez de árbitro diciendo chavales hemos quedado impresionados por el compañero de todos y cada uno de sus jugadores que no han creado ningún problema esto sí lo enseño a ellos ¿me explico? cuando tú te sientes orgulloso de esto y esto se consigue no solo en el tenis sino también fuera de tenis vamos a buscar plásticos a las playas mil historias de estas que se hacen y tú te sientes orgulloso porque yo soy del club este donde esto crea una empatía muy grande que no se hace por eso pero esto fideliza mucho al jugador tanto para lo bueno para lo material como para lo no material Lofra pues no sé tampoco te quiero quitar más tiempo vamos a tocar el último tema que yo sé que te gusta mucho que es el tema de las lateralidades explícanos un poco hay gente que todavía no lo tiene claro a mí me quedó ya creo que lo tengo un poquito claro en qué repercute qué es una lateralidad en qué repercute en el tenis en el aprendizaje son temas muy extensos no son temas para resumir en cinco minutos son temas que tienen muchos ámbulos muy interrelacionados están muy conectados todos o sea es que todo está conectado estamos hablando siempre de lo mismo con un lenguaje yo si hablo de físico estoy hablando de lo mismo pero con un lenguaje pero al final si sueltas lo que estás hablando se va la gravedad del todo se lo comen pero como la idea es muy sencilla de todo lo que tenemos dos solemos ser más hables de uno que de otro la gente que es ambidiestra no estoy seguro que sea una ventaja aparte de lo anecdótico lo divertido que es no creo que sea no estoy seguro de que sea una ventaja entonces de todas estas lateralidades que puede ser puede estar mezclada o sea la gente suele ser todo diestro todo zurdo o yo puedo ser que pasa muchas veces diestro de mano zurdo de pie el 10% de la población es zurda de mano de ojo zurdos de ojo con mano derecha es el 25% o sea es muchísimo más que zurdos entonces el ojo director el ojo dominante llámale como quieras marca muchísimas cosas en todo en la biomecánica en la manera de entender las cosas etcétera etcétera no voy a entrar no voy a entrar en la parte cerebral porque es un poco rollo y además si no lo explicas bien parece que esté hablando de brujas pero es muy fácil si yo tengo se me ve si yo tengo este ojo como dominante que esto quiere decir yo soy zurdo de ojo pero tú también es zurdo de ojo segurísimo bueno estoy seguro por tu carácter y tu manera de ser y la manera de jugar si yo soy ojo diestro por ejemplo Djokovic si yo soy ojo diestro cuando yo voy a pegar la derecha y me pongo así un poco de lado me queda un poco escondido el ojo dominante que este ojo puede pasar la información al cerebro hasta 13 veces más rápido o sea yo si soy ojo de hecho creo que la vida me pase en este lado vale entonces si yo me pongo así ¿qué va a pasar? que lo voy a pegar un poco tarde la única solución es subir un poco la cabeza para pegar claro si yo soy ojo izquierdo o sea aquí no tengo problema porque aquí me queda delante le pego pegar delante pero en el revés tengo problemas ¿vale? o sea que hay generalizando generalizando porque al final todo es cambiable si tú te dedicas a pegar derechas con un desesperado acabas pegando mejor derecha que revés que es lo que suele pasar siempre pero en general la facilidad del golpe del ojo derecho que ahora explico un poco cómo se ve porque si explicamos y no explicamos cómo se hace esto es muy fácil si os miro si os miro a Gonzalo y hago un agujero o sea te miro y tú me ves el ojo izquierdo seguro yo no me veo y entonces voy para mí y me va un ojo o me va el otro ¿vale? esto es una manera de hacerlo se puede hacer con papel con agujero poniendo un dedo si pones un lápiz ves dos lápices pero lo aguantas tapando un ojo lo clavas el otro se va a mamar y esto es una vez dominamos esto sabemos que si uno tiene el ojo izquierdo y mano derecha o ojo derecho y mano izquierda le llamamos cruzado y suele casi siempre tener mejor derecha que revés más fácil mejor más fácil mejor listado que cortado ¿vale? estoy así ¿eh? el kick ahí me va bien el cortado aquí ya no me va tan bien entonces suelen tener mejor kick los ojos derechos al revés suelen tener mejor revés más fácil el revés que la derecha y el cortado me va a cojonudo el kick casi no lo veo entonces va marcando y esto marca una manera de jugar que no es un chantaje pues así no, no, no podemos trabajar mucho todos no dependiendo del ojo es más Djokovic es difícil de ver si es ojo derecho ojo izquierdo pero se nota en cosas yo 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 también esto de las lateralidades que lo empecé a descubrir hace 5 o 6 años antes ni lo había oído en mi vida y y me ha ayudado mucho para entender mejor los partidos tácticamente cómo jugar a un homógeno mejor cómo jugar a un cruzado mejor porque un homógeno gana un cruzado aspectos débiles de un homógeno a mí me ha ayudado cantidad de todo eso más que en la técnica yo por mi personal me voy mucho a la táctica ya me conocen más me voy un poquito más a la táctica a la técnica pero en la táctica es como si me hubiese me quité una nube de aquí delante lo veo más claro todo esto ves lo que puede hacer mejor un jugador lo que puede hacer peor cómo jugarle a uno y te voy a poner un ejemplo a ver si cuando cuando Jesse me jugó un partido y yo empecé era zurdo Jesse y yo le empecé jugando de la derecha de Jesse al revés del otro el otro era homógeno y el partido no iba bien y digo hostia me estoy equivocando entonces le digo Jesse pega de hostias de revés de zurdo para abajo a su derecha y ahí el homógeno tiene un poquito de problemas porque le va rápida no la ve bien y tiene que levantarla más hostia el partido cambió radical cambió radical cambió totalmente radical o sea es una información para mí muy 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 importante en el tema táctico el homógeno en la parte derecha puede llegar a tener muy buena derecha en condiciones normales en condiciones extraordinarias le cuesta muchísimo más ahí voy yo correcto y una cosa que veis es que el ojo derecho mano derecha juega muy bien la derecha al paralelo y el revés cruzado pero cuando tiene que cambiar luego al lado izquierdo no abre el ángulo que debería siempre le queda mucho más en el medio entonces la única solución es ponerse más de frente esto nosotros le hemos dado mil vueltas todo esto nace de Paul de Paul Dorechenko que me metió en este tema y es lo que te contaba antes de que me obsesionó tanto que había un momento que solo había lateralidades y te voy a decir para que más cosas no miro nada más nada más pero sí que creo que te he ayudado muchísimo a entender muchas cosas al menos te justifica cosas que esto ya porque luego tuve una temporada trabajando con Dani Jimeno y Dani Jimeno se parece mucho jugando a Carlos y en cambio Carlos es ojo izquierdo mano derecha y Dani es ojo derecho mano derecha y luego hablando con uno que sabe mucho llamó a un tío para ver qué pasaba y resultaba que Dani percibe las cosas con el ojo derecho pero las ejecuta con el ojo izquierdo o sea que son casos o sea que puede ser mucho más enredusivo y al final yo siempre les digo a los niños hay una palabra vietnamita que se llama tamalú que la aprendí en un curso de reflexión facial y tamalú que significa no seas tiquismiquis ¿vale? o sea cógelo un poco más en general y esto a mí me sirve muchísimo ¿vale? y en esto exactamente igual ¿no? cuando hablamos de esto si buscamos acabaremos si lo coges de una manera más general y pensando que esto es una información general que también te dice hostia en el plano táctico y me ayudó muchísimo en el plano técnico me ayudó a decir hostia este chaval da su derecha de ir por ahí no puede ir por allá un tío homógeno no le puedes hacer una derecha de Federer tiene que ser un poquito más abierta un poquito más tal ¿sabes? hay dos soluciones es la de correncia cogerla un poco más tarde con una empuñadura casi este o la de bruguera que sería el extremo que es girar el cuerpo completamente de frente yo creo que tenemos que buscar un entremedio ¿no? o sea por eso te digo que pero si tú agarras Jokovic ahora porque antes la derecha de Jokovic la abría un poco aquí ahora la está cerrando muy bien y ahora si empezamos ahora a verlo ahora ¡fuah! para ver si lo ha costado homógeno sería complicado pero si miras al pensado porque lo ha trabajado muy bien por eso digo que se puede trabajar muy bien y cubrir las carencias que tiene un jugador a base de trabajo que al final es lo que yo creo que ese tema es muy importante que el entrenador lo sepa lo que tú dices en un ámbito general no hay que gestionarse pero en un ámbito general tiene una información tremenda de las lateralidades a mí me lo enseñó Paul también 5 o 6 años ¿sabes? yo falo oye muchas gracias tío no sé qué preguntarte más ya no sé qué vamos a hablar de sexo no es una más broma pero sí el sexo no es una broma en el performance Carlos Carlos es muy absurdo de vida y derecho de techo sí pero bueno yo he tenido un jugador que jugaba ping pong con la izquierda y la tienes con la derecha hay casos rarísimos en los grandes jugadores suele estar Rafa es diesto de ojo es diesto de mano jugando con la izquierda pero dice zurdo de pie o sea que en los grandes jugadores o sea Rafa a Cedres zurdo de ojo diesto de mano y zurdo de pie o sea que en los grandes jugadores suele pasar mucho que está mezclado esto y aparte también repercute es que es un mundo eso repercute en la personalidad un homógeno el partido necesita que tenga más orden necesita que las direcciones sean más correctas tiene menos menos poder de improvisación un homógeno no lo puedes llevar más de dos o tres tiros el tío se agobia que improvisa más necesita esa improvisación Cedres es el ejemplo perfecto que es creatividad son más creativos ¿me dejas corregirte una cosa de esto? por favor has hecho un error que yo hago cuando digo también y es esto no depende de si es cruzado o homogéneo depende del ojo o sea si tú eres zurdo y zurdo aunque seas homogéneo tampoco serás bueno tácticamente depende del ojo y la técnica depende del ojo mano que será cruzado o homogéneo o sea que un homogéneo no un ojo derecho porque Rafa por ejemplo es zurdo falso pero es cruzado porque es ojo derecho pero es completamente ojo derecho o sea tácticamente es un puto espectáculo pues la táctica depende del ojo la técnica depende del ojo humano que entonces entraríamos en cruzado un mundo un mundo yo invito a la gente que se meta un poquito en ese mundo porque le abrirá muchos campos a jugar si es divertidísimo porque nos gusta tanto esto porque es un juego es que nos permite es suficientemente serio para poder jugar exacto exacto Jofra pues un encanto te debo una visita que voy a ir para allá espero espero que el virus de las narices desaparezca y podamos gozar de tu compañía y tu sapiencia no, poca 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 agradecemos a la gente que ha habido bastante audiencia generas expectación tío no lo sé que haces pero generas expectación porque soy un papi tengo muchos amigos Jofra gracias tío un abrazo y gracias a todo el mundo que se ha apuntado a esta charleta ¿quién? que gracias a todo el mundo que se ha apuntado a esta charleta tienes un entrenador ahí Oscar Oscar que había entrenado a mi hijo en el galletano un catacrack el tío tengo de verdad que tengo muy buenos entrenadores muy muy buenos Oscar además ya es más veterano que lo que suele venir a mi academia probablemente vienen entrenados en formación y al principio pensé bueno es un tío que es que da igual es que tiene la mentalidad de adolescente la mentalidad es un niño me llamó me dice estoy con Jofra Gonzalo estoy con Jofra pero estoy aprendiendo tranquilo Oscar cuando ves hay gente que no no es el caso bueno yo me considero una persona muy naif yo me lo creo todo luego descarto pero me lo creo todo y me encanta la gente naif no me gusta el océrico y cuando me encuentro gente y yo tengo el pensamiento que la gente joven es más naif o sea que es más abierta y la gente más vieja suele ser menos entonces la gente vieja que sigue creyéndoselo todo y abiertamente sigo pensando que es una gente joven con mucha edad y la gente que no se cree nada creo que son viejos muy jóvenes y en estos casos Oscar ha pegado también así porque a pesar de tener una edad que es joven no es como yo pero que tiene una edad más grande de los que suelen venir aquí y luego tengo entrenadores que son mayores tengo Juan Pedro y Rafa que llevan 20.000 años aquí tengo un montón de entrenadores de Oscar es que tenemos un montón de entrenadores que lo estamos disfrutando de locos de locos de locos abrazo Jofra cuídate bueno pues hemos acabado de hablar con Jofra no sé yo he acabado la conversación porque podríamos estar hablando es difícil transmitir es mucho más fácil cuando tienes a la persona delante que cuando cuando vía 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 online es más difícil se pierden matices pero pero en fin si tenéis ahí algunas conferencias por Jofra en YouTube verlas que es un espectáculo aparte es una persona excelente humilde ya lo habéis visto gracias señores mañana seguiremos un saludo a todos y seguimos ahí gracias